¿Te gustaría comprender nuestros comportamientos y contar con herramientas y técnicas para mejorar la calidad de vida de la gente? Si tu propósito se orienta a brindar apoyo, compañía y promover el bienestar mental de las personas, la Facultad de Psicología te está esperando. Conoce todas las posibilidades ingresando a www.uncl.edu.ar Soy UNCL. Carreras 2024. Universidad Nacional de San Luis.